Loco por verte, solo pensar en ti me pone caliente Mal de la mente, avanza y dime cuándo vas a llegar Que estoy loco por verte, avanza y llega pa' que comas caliente Mal de la mente, avanza y dime cuándo vas a llegar Que estoy loco por verte y ganarte a rodillas más a cosas Limpiecita, suavecita, que maravillosa y goza Te vendo los ojos como un burpa Abra cadabra y de frente ya lo tendrás Me voy al extremo cuando tomo, cuando quemo Hago que llame a tu ex mientras que tú y yo lo hacemos fuego Gritaba y llegué yo vestido de bombero y toda te apagué Prepárate que vengo rudo, tú brincas como canguro Una mano en el cuello, te aprieto y te meto duro Eso me encanta, baby En la cama una sucia y en la calle lady Loco por verte